Palenquivir es un parque logístico y empresarial de 745.000 metros cuadrados situado en Sevilla, en la salida sur de los Palacios y Villafranca, en la intersección de la autopista AP4 con la N4. Una base ubicada estratégicamente para la actividad empresarial, la distribución y el transporte, con las más modernas infraestructuras y una variada oferta de espacios para operar como centro logístico del más alto nivel. 745.000 metros cuadrados, de uso privado y público. Parcelas para usos logísticos, áreas destinadas a uso de industria y almacenamiento. Parcelas para naves nido, áreas destinadas a pequeña industria, talleres, almacenaje y estación de servicio. Parcelas de uso terciario, situadas estratégicamente en el centro logístico, con una buena accesibilidad. Parcelas de uso terciario, zona dotacional, uso social, comercial y deportivo. Parcelas de uso terciario, un centro clave para la distribución y el desarrollo empresarial dotado con todos los servicios comunes. Parcelas de uso terciario, servicio comunes. Parcelas de uso terciario, lugares de uso terciario, terciarios y comerciales, adaptables a las necesidades de espacio que ofrecen nuevas oportunidades para crecer, potenciando la creación de empresas y el empleo. Vamos a hacer grandes cosas juntos. Parque Logístico y Empresarial Palenquivir, el centro del sur de Europa. Gracias por ver el video.